La 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 ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer Ya solas quiero tenerte Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrado en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te viste simpática Que mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te viste y te viste simpática Que mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrado en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Y los dos nos juntamos Y los miradas no lo pueden negar Cada cosa que pasa por mi mente En mi habitación mujer Yo, 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 yo andate Y en el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y en el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue cucándome Que te voy a dar duro contra la pared Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte Que tú harás Si te digo mi fantasía contigo Susurrado en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y los miradas no lo pueden negar Rao Alejandra Rao Rao Perruco Parigaya Ulbby Rome Ulbby Rome Dímelo, Weldon Rao Miami Charo Tu watch entertainment Carlos Sensei Capon Farber Music Brr Eh